Don Fortino es de los pocos abuelitos que aún viven con más de 90 años de edad. Escucho cómo le gruñe el estómago. Entonces, esto da a entender que Don Fortino sufre mucho de hambre. ¿Y ahorita qué es lo que piensa comer o qué tiene para comer, Don Fortino? No me hace un pedazo de carne. Oiga, pero no hay nada aquí. Increíble la manera en la que encuentro a Don Fortino calentándose en este fogón en la tierra porque el frío está muy intenso el día de hoy. ¿A ustedes le dan apoyo del gobierno? Sí, pero le dan pasta en la medallera. ¿Ya no le han dado? No. Pues créanme que sí está pasando por una situación muy difícil porque no tiene nada que comprar. No tiene nada que cocinar y mucho menos dinero para poder comprar algo para preparar. En un humilde jacalito de una comunidad muy alejada vive Don Fortino, un abuelito de más de 90 años. Él vive solo. Y en este jacalito totalmente agujerado, se mete el agua con paredes de palitos, es donde vive Don Fortino. Ahora nos vamos a introducir, vamos a saludar y vamos a ver qué es lo que está haciendo el abuelito Fortino. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Don Fortino! ¿Cómo está? Oigan, Don Fortino vive extremadamente humilde. Lo encontramos haciendo su lumbre en este, llamémoslo fogón en la tierra. Don Fortino, ¿cómo está? Ay, estoy malo. ¿Qué tiene, Don Fortino? Aquí vive mi espinaza, no puedo caminar bien. Aquí. Aquí. Increíble la manera en la que encuentro a Don Fortino, calentándose en este fogón en la tierra, porque el frío está muy intenso el día de hoy. Yo me voy a acomodar aquí, junto con él me voy a sentar. Él tiene mucho frío, pero lo que más le afecta es la tristeza al encontrarse solo. Él tuvo únicamente dos hijos en la vida, pero lamentablemente uno perdió la vida cuando se fue de soldado y tras algunos acontecimientos o cosas que sucedieron por donde andaba, cuando venía de regreso, perdió la vida. A Don Fortino le dolió mucho este hecho y la hija que le queda muy pocas veces lo visita y hoy está en el completo abandono porque podemos darnos cuenta que vive en una choza, o sea, descubierta. Hay inclusive hasta telaraña por todos lados. Es una chocita, un jacalito que no tiene techo porque todo el agua se mete. Entonces, no quiero pensar que cuando llueve, pues obviamente ha de batallar y sufrir mucho. Para Don Fortino es muy triste ver pasar el tiempo. Además, yo me pregunto qué es lo que tiene para comer Don Fortino. O sea, nadie lo apoya, nadie lo ayuda, no recibe apoyo por ningún lado. Cuando observamos un pequeño platito donde tiene al parecer huevo que ha cocinado y tenemos este jarroncito con café, un poquito de café. Y por acá tiene unos tochones, pues ya no sirven, no se pueden comer. Acá tenemos un poco de aceite y todo vemos que está muy abandonado, muy descuidado. Inclusive el foco vemos que está tronado. La verdad no sé si tenga electricidad, pero es aquí donde vive Don Fortino. O sea, me sorprende. Yo en una ocasión lo vine a visitar. Le trajimos apoyo y el día de hoy tengo la oportunidad de visitarlo porque viene a un lugar cerca. Entonces, Don Fortino, yo estoy aquí para ayudarlo, para brindarle ayuda. Le voy a entregar un apoyo que han mandado y por parte del canal también le vamos a anexar más para entregarle esta ayuda que sé que le va a servir mucho porque usted está solito. Este pequeño espacio viene siendo como el refugio de Don Fortino porque aquí es donde realiza el alumbre, un pequeño fogoncito. Produce calor y es como se quita el frío de alguna manera. Pero no sé si será la palabra correcta un refugio porque si volteamos a nuestro alrededor, pues vemos todo completamente descubierto. No, empecemos por el techo que está ya la palma, totalmente inservible. Yo me pregunto si Don Fortino ya comió, si tiene hambre. Fíjense que no lo iba a mencionar, pero ahorita que estaba comenzando a grabar, escucho cómo le gruñe el estómago. Entonces, esto da a entender que Don Fortino pues sufre mucho de hambre. Él no tiene quien lo pueda atender, él ya está demasiado grande y no hay quien se preocupe por él. Don Fortino, ¿tiene hambre? Sí. ¿No ha comido? No ha comido. ¿Ayer qué comió? Es el frijol. Calde de frijol. ¿Y quién prepara los frijoles? Sí. ¿Quién? Y yo, solita, como no tengo ninguna. Escucho que le gruñe el estómago. Sí. ¿Y ahorita qué es lo que piensa comer o qué tiene para comer, Don Fortino? Sí, ahí tengo, pero sí, no me hacen pedazos de carne. Oiga, pero no hay nada aquí, este plato está vacío, ya no tiene nada para comer, este pocillito, o sea, no tiene nada, es donde pone el café, pero ya no tiene nada, ya se acabó. Ahí está la jícala. Ahí voy a poner otro. Sí. O sea, no tiene nada. Me pregunto cómo le hace, aquí tiene un morralito, pero pues creo que no tiene nada. Tiene una bolsita con, ¿qué serán? Seis galletitas ovaladas. Y la verdad que es muy triste porque, pues imagínense, él ya no puede trabajar, ya no puede depender de él mismo, entonces todo se complica, ¿no? Don Fortino, ¿nadie viene a visitarlo? Sí, nomás un muchacho viene, vamos a dar la vuelta acá, a verme. ¿Qué es suyo? ¿Qué es usted, la muchacha? Es mío, la muchacha. ¿Es su hija? Sí. Único. ¿Tiene cobijas? Sí, aquí tengo, sí, tengo uno allá adentro, es cobija. ¿Dónde duerme? Allá, en otra casa. ¿En el otro jacalito? Ajá. Don Fortino, ¿cuántos años tiene? Como, ahora me acuerdo, en 1930. Entonces tiene, si nació en 1930, tiene 92 años. Por ahí, creo. Antes yo vivía allá, en otra casa, que la tenía allí, como de compra, este. Por eso me vine. No tengo, no tengo, no tengo mamá, nada más dos hijos, hijos que tengo, hermano, dos hermanos. Pero yo vivía allá, donde me salió. Oiga, ¿y qué pasó con su esposa? Sí, hay una enfermedad, porque se murió. ¿En qué trabajaba antes? Sí, me he trabajado mucho, y yo, donde queda, donde hay chamba, por ahí, el hilo, a cortar también caña, donde queda, ahí voy. Ajá, para acá, en el río Calabozo, he ido mucho, allí a trabajar, ajá, ahora ya la mesada. ¿A ustedes le dan apoyo del gobierno? Sí, pero el año pasado ya la mesada, ahora como otras veces me dijeron, ya no van a dar. ¿Ya no le han dado? No. Don Fortino es de los pocos abuelitos que aún viven con más de 90 años de edad. Qué bonito, qué hermoso es llegar hasta esa edad, pero lo lamentable y lo triste es que muchos abuelitos enfrentan soledad, tristeza y abandono. Tal es el caso de Don Fortino, que hoy tiene que enfrentar este sufrimiento, viendo pasar los minutos, las horas, los días, muy triste, al no tener a nadie que se preocupe por él. El día de hoy no ha comido, tiene mucha hambre, nos comenta, y no tiene nada para comer unos tochones, un platito con comida que creo que ya ni sirve, un pocillo vacío donde hierve café, pero no tiene ni siquiera qué poner, qué cocinar. Su hija en ocasiones viene a darle de comer, pero qué sucede cuando no viene, cuando no puede, o cuando se le olvida, o tal vez por otros compromisos que ella tenga. Pero en este caso, Don Fortino se ve con la necesidad de buscar la manera de tratar de cocinar algo, preparar algo, pero pues créanme que sí está pasando por una situación muy difícil, porque no tiene nada que comprar. No tiene nada que cocinar, mucho menos dinero para poder comprar algo para preparar sus alimentos. Así que ya no hay que perder más el tiempo, manos a la obra, que a partir de este momento Jaime Toral se convierte en el chef personal de Don Fortino. Pero antes le voy a colocar la chamarrita que se le cayó. Vamos a colocársela aquí. Acompáñenme. Amigos, ya me di a la tarea de ir a la tienda a comprarle todo lo que consideré necesario para Don Fortino. Vamos a probarlo. Vamos a ver, vamos a ver, Jaime Toral, ¿qué tal te quedó esto? ¡Gracias! ¡Gracias!